Música Con estas breves palabras quiero mostrar el apoyo institucional del Ayuntamiento de Alajero que llevamos realizando desde hace varios años en pro del deporte de nuestro municipio Iniciativa que especialmente favorece el desarrollo personal de nuestros niños, niñas y jóvenes En representación y en nombre de toda la corporación municipal, reafirmo aquí el compromiso de seguir apoyando todo aquello que tenga que ver con la práctica del deporte en general Música 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 Música